Lino Marcelo Chavarriaga es representante de los venezolanos en Tuluá y en CNS Noticias entregó su opinión sobre la problemática de la mendicidad infantil entre esta población de inmigrantes. De eso tenemos nosotros conocimiento, tenemos conocimiento sobre eso y tengo entendido que hay una ley aquí en Colombia donde creo que van a eliminar ese tipo de casos. Como en este caso, bienestar familiar tengo entendido yo, ellos se van a abocar a ese tipo de problemáticas, no utilizar a los niños para este tipo de cosas como para estar pidiendo plata o dar lástima para sustentarse. Hay mucha gente que sí, lastimosamente, muchos venezolanos que se han acostumbrado a la lástima al pedir y bueno, ¿qué le podemos hacer? Pero también hay otra cantidad que en realidad les toca, pero la idea es que de alguna manera hacer cumplir las reyes que nos tenemos que acatar aquí en Colombia. La búsqueda de empleo aquí en Tuluá ha sido favorable para muchos venezolanos, independientemente de lo que sea, también es muy bien cierto. Y pido este pequeño espacio para la gente de Migración Colombia, creo que en este mes ellos se irán a pronunciar referente a lo del permiso de permanencia, el famoso PEC, porque para muchos venezolanos sería muy bueno tener el permiso de permanencia, así poder laborar tranquilamente. Según mi punto de vista, número uno, yo creo que tenemos que acatar las leyes aquí colombianas. Tengo entendido, vuelvo y le repito, tengo entendido que la ley colombiana prohíbe este tipo de formalidades y yo creo que nosotros como venezolanos tenemos que acatarnos a las normativas que tiene Colombia. La ayuda a la bienestar familiar, en este caso la alcaldía, gracias a Dios nosotros aquí en Tuluá hemos tenido una gran acogida un buen respaldo por parte de la alcaldía en este tipo de temas. Para nadie es un secreto, hay muchas madres que sí, de verdad necesitarían el apoyo, en este caso de guarderías para los niños, para que esas mujeres puedan buscar trabajo. ¡Gracias!